Amigos, en el video de hoy le vamos a hacer una broma a Yasmín, le voy a proponer casamiento. Hoy es miércoles y son las 4 de la tarde. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque los miércoles es el único día de la semana en el cual Yasmín va al gimnasio. Les voy a mostrar el chat que acabo de tener con Yasmín, es este de acá chicos. Ella oficialmente está en el gimnasio, así que podemos empezar a preparar toda la broma acá en el departamento. Por esa razón invité a los puerquitos el día de hoy a mi casa, porque me tienen que ayudar a preparar todo lo que compré para el video de hoy. Compré demasiadas cosas, tengo un smoking para ponerme, tengo pétalos, tengo globos. Demasiadas cosas chicos, se me fueron en la cabeza, pero tenemos que empezar ya mismo. Ok, ¿y qué hay que hacer? ¿Empezamos? ¡Arrancamos! ¡Ya! Esperen, esperen amigos, antes de seguir con el video les quiero recomendar una plataforma en donde pueden ganar dinero. Se llama Binomo. Binomo es una plataforma de trading y es muy fácil de usar. El único requisito es que sean mayores de 18 años. En Binomo hay un montón de funciones interesantes, como por ejemplo la de negociaciones. Ahí vas a poder consultar tu historial de operaciones. Además hay un montón de torneos en donde vas a poder participar y ganar grandes premios. Incluso si pagas la suscripción de 9,99 dólares vas a obtener 10 materiales que te van a ayudar a ser el mejor usando la plataforma. Es muy sencillo de usar, simplemente tienen que elegir si el gráfico va a bajar o va a subir. Y lo mejor de todo es que para los retiros no hay demoras y se pueden hacer las 24 horas al día los 7 días de la semana. Chicos, si les interesa vayan a la descripción y hagan clic en el enlace porque van a obtener una cuenta premium con 10,000 dólares para que puedan practicar sin riesgos de perder nada de plata. Ahora sí, sigamos con el video. El primer saludo de todos es para Emma que nos mira desde México. Te mando un saludo enorme, pinche cabrona. No sé si acabo de decir una mala palabra, perdón México. El segundo saludo es para Luis que nos mira hace mucho tiempo. Luis, muchos saludos te mando, ¿sí? Y el último saludo del video de hoy es para Vicky que nos mira hace mucho tiempo. Así que seguramente estás mirando este video. Te mando un saludo, Vicky. Acuérdense que si quieren un saludo en el próximo video simplemente tienen que cumplir dos requisitos. El primero de todos es que estén suscriptos en mi canal. Es muy importante y ojo, se los digo siempre, yo me entero de todo. Si no me siguen lo voy a saber, así que háganlo. El segundo paso muy importante es que comenten en este mismo video con su nombre y escriban algo lindo que me quieran decir. Yo voy a estar leyéndolos y de ahí voy a elegir los próximos saludos. Ahora sí chicos, sigamos con el casamiento. Amigos, ya casi tenemos todo preparado acá en el departamento, pero falta una cosa. Ahora sí chicos, estoy preparado para la ocasión. Esto va a ser muy divertido, porquitos. Tenemos muy poquitos invitados en el casamiento de hoy, así que vamos a aprovechar para entrevistarlos a ver qué piensan del casamiento. La verdad estoy muy, muy sorprendido por esto. Lo cual yo desde que somos bebés nunca me hubiera imaginado este momento. Antes era muy feo y bueno, ahora por suerte encontró a alguien que lo ame. Ay, yo estoy un poco en contra de todo esto porque a mí no me gustaría que me hagan esta broma. Pero bueno, un video es un video. Vamos a ver qué dice Jazz. Hola, soy el novio. Soy quien pensó toda esta broma. La verdad que estoy muy ansioso del momento y estoy esperando que llegue Jasmine para poder proponerle el casamiento. A ver qué responde. Les juro que me veo así vestido y me imagino que en algún futuro muy, muy, muy lejano, seguramente esto sea real. Seguramente algún día me case con Jasmine y le tenga que proponer casamiento. ¿Qué piensan de todo esto? Es una locura, chicos. Ay, sí, la verdad es que es una locura. Pero bueno, si algún día llega a ser real, obvio que contás con nosotros para armar todo. Tal cual, pero para mí, que de esta broma, no vas a ir vivo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gustaría que en algún futuro me casen con Jasmine? Si piensan que sí, pónganlo en los comentarios. Voy a estar leyendo todo lo que pongan. Les prometo que si en un futuro me llevo a casar, los voy a invitar a todos ustedes. Pero tienen que comentar, en serio. Si no comentan, no están invitados a la fiesta. ¡Me está llamando Jasmine! ¡Me está llamando Jasmine! ¿Hola? Hola. ¿Dónde estás que no venís? Me estoy yendo. ¿Me preparás algo para comer? Porque tengo hambre. Dale. ¿En cuánto llegás? Dale. En 10 minutos. Bueno, dale, listo. Perfecto. Te espero. Dale, chao. Chao. En 10 minutos llega Jasmine. ¡Qué emoción! ¿Qué emoción? Ustedes, qué emoción. A mí después de que se entere que es una broma, me mata. Sí. Muy bien. Allá en la entrada está Jasmine. Está por subir. No lo que le espera a Jasmine cuando entre al departamento. Amigos, no hay vuelta atrás. Está subiendo, chicos. Preparemos todo. ¿Quién va a filmar? Yo. ¿Vos filmás? Sí. Bueno, vos filmás toda la situación. Quiero que filmes todo desde que entra a la puerta hasta que yo le pido el casamiento, ¿sí? Perfecto. Ok. Vos te vas a encargar de tirar pétalos. Como si todo fuera real. No se pueden reír, ¿eh? No se rían. Es real. Supuestamente es real. ¿Sí? Concentración. Es en serio. Sí. Amigos, le acabo de entregar la cámara a Giovi y se va a encargar de todo. Ya estoy preparado. Me voy a quedar acá en esta posición con mi carta y el ramo de rosas. Y tengo un anillo en el bolsillo que se lo voy a dar. Me voy a arrodillar. Ahí viene. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Es una sorpresa. Gio, ¿qué estás grabando? ¿Dejar todo acá arriba? ¿Qué es esto? Quédate quieta. Espera un momento. Dale. Ay, ¿qué están haciendo? ¿Qué video están grabando? No, ninguno. ¿Esto es real, Jazz? ¿Esto es real? Ay, sí. ¿En serio? Acá estoy Jazz. ¿Qué haces así vestido? Vení. Son para vos. Gracias. Y hay una carta que te quiero leer. Nos conocemos hace 689 días. Todo este tiempo fue suficiente para que hoy en día tome esta decisión. ¿De qué te reís? Estoy nervioso. Es que se ríen. ¿Esa es la carta? ¿Te querés casar conmigo? Ay, Yola. Es una broma esto. ¿Es en serio? Es una broma. ¿Es en serio? No, es en serio. Es real. ¿Es en serio, Jazz? ¿En serio? Sí. Lo grabamos todo. Lo estoy grabando para YouTube para que los niños también lo sepan. Ay, Yola, no te creo nada. Vos sos muy bromista conmigo. ¿Querés o no? ¿Es de verdad? Es en serio. Fúralo, fúrenlo. Es real, Jazz. De verdad. ¿En serio? Sí. ¿Querés o no? Está bien. Sí. Beso, 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 beso. ¿Qué? ¿Hay que besarnos? Sí, en los casamientos siempre. ¡Era una broma! ¿Qué? Es una broma. No es gracioso. ¿Y por qué hiciste todo esto y me compraste un anillo? Esto es una broma, lo compré para el video. Te hice una broma de que nos vamos a casar. No es gracioso, tomá las flores entonces. Vení, vení, vení. No es gracioso. Ya está, era una broma. Tampoco te vas a enojar tanto. No es gracioso este video. Aparte, Gido, Abus, todos. Ellos son, si querés llamarlos cómplices, son mis cómplices. Me ayudaron a armar todo. Bueno, váyanse. ¿Era una broma? ¿Tampoco? ¿Yasmín es un video nada más? No me importa, estoy triste ahora. ¿Es un video? No. ¿Te vas a poner a llorar? ¿Yasmín, no? ¿Yaz? No. ¿Yaz? No, no, no. Salió mal. Amigo, se puso a llorar. La broma salió re bien. No, mentira. ¿Yaz, puedo pasar? No. Voy a pasar igual. Dale, ya está, era una broma. Basta, llorás. Pero era una broma nomás. No es una broma divertida. Pero no te puede enojar tanto, era un video para YouTube nada más. Hacemos siempre videos. Sí, pero a mí nunca me haces bromas. ¿Por qué me hiciste esta broma a mí? Pero porque a veces también hay que hacerles bromas a tu pareja, a tus amigos. Dale, ya está. No, no voy a vengar. Te prometo que el día que nos casemos voy a hacerte algo mucho mejor de lo que hice hoy. Te lo prometo. No nos vamos a casar. Sí nos vamos a casar. Dale, ya está, ya está, ya está. ¿Sí? Ya está. Amigos, seguramente se estarán preguntando en dónde está Jasmine. Es una gran pregunta, pero está en la habitación enojada y seguramente me va a dejar de hablar durante tres días. Es lo que le dura siempre el enojo a ella. Pero bueno, la broma salió muy bien. Muchas gracias, porquitos, por ayudarme. La verdad que la rompieron. Sin ustedes no lo hubiera podido hacer. Jasmine también está enojada con ustedes, les aviso. Muchas gracias a ustedes por ver el video. Acuérdense de darle me gusta y de suscribirse a nuestros canales, ¿sí? Tanto al mío como al de los puerquitos y también al de Jasmine. Estamos todos subiendo videos. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! 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 ¡Chau!